Hola, buen día. ¿Qué tal? Axel, Pablo, Carmen y a los colegas, buen día. Nosotros tenemos 79 casos y podemos decir que un 90% del esquema sanitario privado está afectado. Estamos en dificultades y un 50% el sistema público. Estos 79 casos significan 680 personas que están aisladas. Hacemos un control telefónico y diario, visita casa por casa. Por eso no es solamente que se colapsa o se puede colapsar el sistema sanitario y las camas, sino que el sistema sanitario es todo. Ya no tendríamos capacidad, en la medida que simplemente en los casos, de poder ir a visitar casa por casa a todos los aislados. Tenemos un gráfico que a partir de la flexibilización del 13 de mayo en Cava, 10 días después empieza a crecer la curva terriblemente. Esto significa, la mayoría de los casos son trabajadores que vienen a trabajar a Zárate de Cava. Tenemos 7.800 trabajadores que vienen de otras ciudades. Eso significa como una onda expansiva que llegó 10 días después y pasamos de tener 9 casos a tener 79 como tenemos hoy. Y lo que te quería solicitar, Axel y a los ministros, es la posibilidad de tener algunos test de la Universidad de Quilmes o el plan Detectar. En la medida que siga habiendo tanta cantidad de casos en Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón, nos va a llegar a todos. Nosotros estamos en el AMBA, pero estamos en el límite. Le agradezco a todo el equipo por el acompañamiento en todo este tiempo, realmente que solo no podemos, y bueno, la sensibilidad del gobierno de la provincia o de la nación. Así que agradecerles. Comentarles simplemente un tema que sacó la legislatura provincial, con el tema de los geriátricos. Nosotros le sumamos que los que trabajan en el geriátrico tienen que estar con una ordenanza, tienen que estar en cuarentena durante 15 días. Estar dentro del geriátrico no puede haber movimiento. Y todo eso significó que el municipio hace un aporte extra a cada uno de los geriátricos para que ese personal se quede prácticamente a vivir dentro del geriátrico. No hay movilidad dentro del geriátrico. Lo quería compartir como una experiencia. Una muy buena decisión, no valgo porque más es la población como riesgo. Hay incluso escasorérgica, donde buena parte de los contagios porque se les metió el virus en los geriátricos y terminó muchísimas muertes. Tiene una tasa de mortalidad altísima, sobre todo el arroz de toda la provincia, muchísimo. Le agradezco mucho lo que están haciendo todos, el que le están poniendo el cuerpo, a la semana, a la noche, pero es la que tocó ser. Agradecido una vez más. Parte de los fondos van a ir acá, que son alrededor de 800.000 pesos por mes. Gracias a ustedes. Un abrazo.